La Ruta del Embrujo Llanero La Ruta del Embrujo Llanero Siente la cultura llanera y disfruta al máximo de productos únicos que brotan de esta tierra El Meta, despensa agrícola colombiana, labrada por familias devotas a su tierra que se unen para impulsar el campo Junto con la red de abastecimiento del Meta, donde somos alrededor de 25 asociaciones, 550 familias productoras de la región Tenemos canales de venta como lo son los mercados campesinos, como tenemos la red de abastecimiento que es nuestra plataforma digital para venta de productos a nivel nacional Ya tenemos nuestro logo, nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, nuestra página web, nuestro empaque y etiquetado para nuestros productos Y todo esto es muy importante porque estamos trabajando para tener una marca propia Lo que buscamos es hacer el acercamiento con el turista para que conozcan de cerca nuestros procesos Para que se enamoren también del campo, de lo que hacemos con tanto amor y con esfuerzo Las familias del Meta te esperan para compartir lo mejor de su tierra Te invitamos a vivir experiencias únicas en la ruta del Embrujo Llanero Tierras fértiles, riqueza cultural, deporte extremo, gran biodiversidad y agroturismo ¡Te esperamos!